Las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones Hotel y del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel visitarán el Cantón de San Carlos para ofrecer información de los avances del plan de llevar Internet de banda ancha a todas las comunidades de la región Huetar Norte. La idea es que brinden información detallada de lo ejecutado hasta el momento y el cronograma de actividades en materia de conectividad para los cantones de la zona norte. También que brinden detalles de la tecnología 5G. Queremos preguntarles a los funcionarios qué planes a futuro tienen para la región, para el Cantón de San Carlos, porque el tema de conectividad es sumamente clave en estos momentos. Eso diferencia entre tener oportunidades, entre mejorar la educación, en poder participar de un mundo hoy totalmente digital. Esta actividad creo que va a ser de mucho provecho y esperemos que tenga buenos resultados. La actividad es impulsada por el despacho del diputado Joaquín Hernández en coordinación con la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. La actividad tendrá lugar este viernes 18 de agosto en las oficinas de la agencia en Ciudad Quesada a partir de las 2 de la tarde.